Sabíamos que iba a ser así, primero por lo que son las eliminatorias, que ya sabíamos que es muy difícil ganar, que son todos partidos muy igualados, y también porque jugábamos contra una gran selección, que viene demostrando en la eliminatoria pasada que tienen muy buenos jugadores, que son fuertes físicamente, que tienen claro lo que hacen, si bien cambiaron de entrenador y ahora intentan otra cosa, los que lo hacen, lo hacen muy bien, y bueno, nosotros sabemos que en cada partido tenemos que dar el 100 para sacarlo adelante. Vos nunca te fijás en los logros individuales, pero hoy te convertiste en el máximo goleador histórico de las eliminatorias con un amigo tuyo, con Lucho Suárez. Sí, la verdad que sí, que es un placer estar ahí los dos, con lo que significa la eliminatoria para nosotros, el fútbol sudamericano, y bueno, que estemos los dos ahí es algo muy lindo para los dos. Te tocó salir hoy en el segundo tiempo, faltando pocos minutos, digo, eso estaba hablado, estaba arreglado, fue linda la ovación también. No, bueno, se fue dando, claro, estaba un poco cansado, y nada, se dio así, y seguramente no está la última vez que empieza a salir durante los partidos, pero me sentí muy bien, y bueno, como dije recién, fue un partido difícil de jugar, muy físico, muy duro, pero me sentí bien.